Al ver por primera vez esta película, sientes que te entras en una experiencia súper extraña ya que te mantiene confundido la mayor parte del tiempo. Pero para el final, es imposible que no termines amándola. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y hoy les traemos 30 curiosidades de The Rocky Horror Picture Show. Esta cinta está basada en la obra teatral The Rocky Horror Show, la cual se estrenó en el Royal Court Theater de Londres el 19 de junio de 1973. Fue escrita por Richard O'Brien, quien tomó inspiración de películas clásicas de terror y ciencia ficción. Esta obra fue protagonizada por Tim Curry, Richard O'Brien, Patricia Quinn y Neil Campbell, quienes repiten sus personajes en esta película. Inicialmente, 20th Century Fox le ofreció al director Jim Sharman un presupuesto mucho más grande para la realización de esta cinta, además de darle más tiempo para que pudiera realizarla con la condición de que el elenco estuviera integrado por estrellas de rock de aquella época como Mick Jagger, David Dolly o Cher. Sin embargo, el director rechazó la propuesta para contratar a cuantos miembros del elenco original fuera posible, ya que ellos eran el alma de la historia y sería mucho más fácil ya que conocían el guión a la perfección debido a que tenían mucho tiempo con la puesta en escena. Así que terminó quedándose con un presupuesto menor, rodando toda la película en solo seis semanas y se comprometió a contratar actores estadounidenses para los personajes de Brad y Janet, que como sabemos son Susan Sarandon y Barry Boswick. La idea original era hacer esta película en blanco y negro hasta la escena en la que Frank aparece, donde solo sus labios serían de color y justo después de que acaba su primer número, toda la película sería de color, pero afortunadamente al final la producción cambió de opinión, aunque esta versión sí la incluyeron en su DVD de aniversario. Esta cinta marcó el debut de Tim Curry en la pantalla grande. Pierre Laroche, el ex estilista de David Bowie y Mick Jagger, fue el que se encargó de rediseñar el maquillaje de todos los personajes de la película y también de crear todo el look del Dr. Frank. El rodaje de esta cinta se llevó a cabo en el castillo Oakley Court durante los meses de octubre a diciembre, una época de lluvia y mucho frío en Windsor, Inglaterra. Lo malo de este castillo es que tenía muchísimas filtraciones, así que además de que entraba el agua, el lugar siempre estaba helado, por lo que la producción llenó una de las habitaciones con calentadores para que los actores pudieran entrar en calor. Pero desafortunadamente un día, esta habitación se terminó incendiando. Este castillo es muy famoso por haber sido el escenario de películas de terror como La mansión embrujada, Las novias de Drácula y El reptil. Lo mejor de todo es que este lugar fue restaurado y actualmente es un hotel, así que si son verdaderos fans de esta película, pueden reservar una habitación y pasar una noche en este increíble lugar. Mientras que en la obra Tim Curry le dio un acento alemán al Dr. Frank, para esta película declaró que se inspiró de una mujer británica con un acento muy exagerado, muy parecido al de la reina Isabel II y además lo combinó con la forma en que sonaba su madre a través del teléfono. De acuerdo con Tim Curry, el personaje de Frank es pansexual. En la obra de teatro, Patricia Quinn era quien interpretaba la canción de apertura Science Fiction, pero la película fue interpretada por Richard O'Brien, el actor que le da vida a Riff Raff. Y aunque esta decisión no le encantó a la actriz, accedió a prestar sus labios para sincronizar la canción. Esta canción hace referencia a películas clásicas de ciencia ficción como Flash Gordon, El Hombre Invisible, King Kong, Dr. X, entre otros más. De hecho, en el guión original, habían contemplado poner pequeños clips de esta película durante la canción, hasta que el diseñador Ryan Thompson dio la idea de los labios, basado en la pintura de Man Ray, Observatory Time, The Lovers. Sin embargo, las labios del póster son diferentes, ya que le pertenecen a la ex modelo Lorela Shark, a quien le pagaron solo 120 dólares por las dos horas que estuvo posando. Por si no lo notaron, en la escena de la boda aparece Tim Curry, pero vestido de ministro, Richard O'Brien como un anciano y Patricia Quinn como su esposa. Estos dos últimos, en realidad estaban caracterizados como la famosa pintura American Gothic, la cual vemos más adelante en el castillo. Cuando Brad y Janet van en el carro bajo la lluvia, en la radio se puede escuchar el discurso de renuncia del expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, el cual dio el 8 de agosto de 1974. Sin embargo, aquí hay algo que no cuadra, de que el criminólogo dice que Brad y Janet abandonaron Denton en noviembre, tres meses después de este discurso. Durante la escena Over at the Frankenstein Place, Janet se cubre la cabeza con un periódico, que curiosamente nunca se moja. La razón es porque el periódico estaba cubierto de plástico de la parte de arriba para que aguantara todas las tomas que tenían que realizar. Solamente en las esquinas donde lo sostiene Janet es lo único que está mojado. Por increíble que parezca, el número de Time Warp fue escrito por la versión del teatro solo para alargar un poco la obra, ya que con el guión original, la obra solo tenía una duración de 40 minutos. La bata quirúrgica del Dr. Frank tiene un triángulo rosa. Este triángulo surgió en la Alemania nazi, quienes utilizaban este triángulo rosa, pero de manera invertida en los campos de concentración, para indicar que las personas que lo portaban eran gays. En la actualidad, este triángulo es uno de los símbolos más populares en la comunidad gays. El actor Peter Hinwood no fue quien interpretó las canciones de su personaje, ya que el director no le gustó para nada cómo sonaba. Así que en un principio contrataron a un cantante desconocido, pero en postproducción volvieron a cambiarle la voz. Por ejemplo, Sir of Damocles fue interpretada por Richard O'Brien y Roasting My World por Trevor White. Elvis Presley fue la primera opción para el papel de Eddie y se dice que Elvis estuvo interesado, aunque nunca se supo por qué no lograron concretarlo. Los realizadores le pidieron a Susan Sarandon que apareciera desnuda para la escena Touch a Touch a Touch a Touch Me, pero la actriz se negó rotundamente. Durante la escena en la que Frank golpea a Riff Raff con un látigo, Tim Curry en realidad golpeaba el piso, pero en una ocasión terminó golpeando accidentalmente a Richard O'Brien. De hecho, esa fue la escena final que quedó en la cinta y se puede notar el dolor en su rostro. En la escena en la que todos están cenando, Raff tiene un ataque de ira y golpea la mesa con su puño, aunque accidentalmente lo que terminó golpeando fue la mano de Susan Sarandon, por lo que la reacción de dolor de la actriz también fue 100% real. Los únicos actores que sabían que el cadáver de Eddie estaba bajo la mesa eran Tim Curry, Richard O'Brien y obviamente Mitloff, por lo que la reacción de espanto de los otros actores fue natural. Una de las escenas más difíciles de rodar fue la de la alberca debido al intenso frío que hacía en el estudio y que obviamente el agua de la alberca estaba congelada. Precisamente debido a esta escena, Susan Sarandon se enfermó de neumonía y a pesar de que tenía fiebre, la actriz demostró su profesionalismo y continuó trabajando hasta terminar. Tim Curry una vez contó que conoció al príncipe Carlos y la princesa Diana debido a que ella solicitó una reunión con el actor porque amaba a su personaje en esta película y que además con una sonrisa malvada, la princesa le dijo que esta cinta había completado bastante su educación. Peter Hingwood subastó el famoso short de Rocky y actualmente se encuentra en exhibición en el Jarro Café de Orlando, Florida. Barry Boswick y Susan Sarandon mantuvieron una relación amorosa mientras estaban rodando esta cinta. Alrededor del mundo suelen haber funciones de medianoche de esta película donde los asistentes, además de ir caracterizados como sus personajes favoritos, llevan consigo un kit para recrear ciertos momentos de la cinta como arroz, pistolas de agua, periódicos, guantes de goma, papel de baño, entre otras cosas más. En el 2015, el eneco original se reunió para celebrar el aniversario número 40 de esta cinta en la cual participó Susan Sarandon, Tim Curry, Barry Boswick, Patricia Quinn y Mitloff. Existe un remake de esta película que fue lanzado en el 2016 directamente para la televisión, protagonizada por la Bird Cox y que además contó con la participación especial de Tim Curry en el papel del criminólogo. The Rocky Horror Picture Show se ha convertido en una cinta de culto por lo que muchísimas películas y series de televisión le han rendido tributo como Fame, Lee, Las Ventajas de Ser Invisible, That 70's Show, entre muchas otras más. Por aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Pop Premiere.